Al pasar por un jardín lleno de flores tan hermosas y bonitas como tú vi gladiolas, muchas rosas y claveles y sin falta el perfumado jazmín requería al floricultor por el motivo de abundancia y variedad en su jardín contestó las alado y las contigo que las cuido con amor en mi sentir le aconsejo y digo a usted que lo requiere que las flores al igual que una mujer al decir con floridez cuanto las quiere el perfume de las dos darán a usted tú eres regalo del cielo una flor que Dios me dio de su edén fuiste escogida y a mi vida te mando tu figura es toda hermosa margarita linda flor yo te cuido con cariño y tuyo y tuyo es todo mi amor tu eres regalo del cielo una flor una flor que Dios me dio una flor que Dios me dio de su edén fuiste escogida y a mi vida te mando tu figura es toda hermosa margarita linda flor yo te cuido con cariño yo te cuido con cariño y tuyo es todo mi amor yo te cuido con cariño y tuyo es todo mi amor